Está Marcelo Ramal en línea porque hace un ratito hablábamos con Nico Gandini sobre la discusión de Edesur. Ayer el gobierno, bueno, lo que hizo fue anunciar en un principio que podía llegar a intervenir Edesur, pero finalmente anunció simplemente una veduría. Marcelo Ramal es economista, es dirigente de política obrera, fue legislador porteño y fue profe mío además de organización industrial. Quizás algo de cambiar bujía sabe. ¿Cómo estás Marcelo? Ale Berkovich acá en radio con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ale, bien. Lo de la bujía, paso. Ah, me imaginé, un intelectual de relieve de la izquierda. No, otras cosas de la casa sí puede ser, pero no, ahí no, esto no. La mecánica ligera no. Bueno Marcelo, brevemente porque ya nos contó Nico Gandini, nuestro especialista de energía hace un ratito, el contexto en el que se da esta situación, pero yo vi que escribiste sobre esto que anunció ayer Sergio Massa y sobre todo que te expresaba sobre posibles alternativas frente a una situación que parece no tener salida, que es la de una concesionaria con una concesión a 99 años y con un servicio pésimo que dicen no le dejan cobrar lo que deberían cobrarle a los usuarios. Claro, a ver, acá lo que ocurre es lo siguiente, el dueño de esa concesionaria es un grupo italiano en él que hace algunos meses atrás anunció que se va de EdeTur. Sí. En alguna publicidad o en algún periodismo se dice que se va porque está disconforme con las tarifas, en realidad se va como parte de una estrategia internacional porque resolvieron desinvertir en un conjunto de lugares, concentrar inversiones, bueno, por eso decidieron vender lo de EdeTur. Entonces, esto que ocurre ahora se da en ese marco. como en un divorcio, tenemos a la empresa que deja la concesión y deja activos públicos y vino una discusión respecto de cuánto vale lo que deja, cuánto se tiene que llevar, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me llamó la atención es que ayer cuando se habló de intervención, veeduría, etcétera, se dijo que ahora en esta transición se van a hacer inversiones teniendo en cuenta los activos regulatorios con los que cuenta EdeTur. Una palabrita rara, cualquiera que lo escucha dice, bueno, ¿qué son activos regulatorios? Y no sé, algo que compró la empresa, el concesionario privado en este tiempo y lo cuenta con un activo. No, activos regulatorios tiene un significado muy preciso en la jerga de los privatizadores. ¿Cuál es? Bueno, es la diferencia entre la tarifa, digamos, regulada o especificada que existe y la tarifa que el concesionario piensa que debería cobrar de acuerdo al aumento de los costos, si no hubieran existido congelamientos, etcétera, etcétera. Es como si yo, para dar un ejemplo a los oyentes, digo, bueno, el día que me tengo que jubilar me presento ante el ANSES y digo lo siguiente. Quiero que me tomen en cuenta no el salario que cobré como docente universitario, sino el que hubiera correspondido si mi salario hubiera cubierto la canasta familiar. Bueno, en el ANSES se me van a matar de risa. Sí, sí, en cualquier trabajo también, si vos le decís, che, mirá, esto... No es cierto, imaginate que decís eso. Pero acá no. Esta es una larga discusión que viene desde la época que se cayeron las privatizaciones de Menem y Caballo. Las privatizadas decían al Estado, opo, ustedes me deben guita porque no estoy cobrando la tarifa que correspondía. Y durante mucho tiempo el Estado rechazó ese concepto de activo regulado diciendo, no, mirá, acá hubo un derrumbe económico, todo se especificó, los salarios también se especificaron y por lo tanto esta es la tarifa que corresponde y no te debo nada. Ahora resulta que Sergio Massa aparece diciendo que nosotros vamos a hacer inversiones considerando los activos regulados de la compañía. Es decir, por primera vez desde el Estado se le está reconociendo a un concesionario privado que el Estado tiene una deuda con él por la tarifa que no pudo cobrar. Entonces, estamos ante la posibilidad, digamos, de un enorme negociado que consiste en reconocerle al concesionario de Desurres y reconocerle a Enel un activo que no le corresponde, que nunca tuvo, y fabricarlo a través de una deuda del Estado hacia la firma. Entonces, de esa manera, si harían inversiones con plata del Estado, es decir, los italianos no pondrían un mango, si harían inversiones con dinero del Tesoro, Enel saldría de Desurre libre de polvo y paja, entonces quedaría una empresa saneada con fondos públicos, con los fondos que pusiste vos y que puse yo, ¿para qué? Y probablemente para que algún vilamanzano se quede luego con la concesión y la promesa, de acuerdo a cómo viene todo el curso político y económico, de que va a tener en poco tiempo tarifas liberales. Bueno, es lo que nos decía nuestro columnista hace un ratito, que es lo que probablemente busque propiciar este amague de intervención que finalmente terminó en veduría. Ahora, lo que nos decía también Nico es que si ahora decidiera revocarle la concesión al gobierno, también le dejaría a Enel un centro casi picando en el área para que vaya y haga un juicio en el CIADI, un juicio que a la postre va a terminar cobrando en dólares indexados en algún momento, pero va a terminar cobrando y que va a dejar también en una mejor posición vendedora a la compañía para que se la deje a un Vila o a un manzano, ¿no? O sea, parece ser una encerrona lo que está pasando. Es verdad, pero la encerrona se resuelve de otro modo. ¿Cómo se resuelve, Marcelo? Abriendo claramente los libros de Edesur, de la actividad de Enel en la Argentina, ver la enorme desinversión, el vaciamiento llevado adelante en estos años, y no nos olvidemos que hace muy poco tiempo atrás el gobierno le condonó la mitad de la deuda que tenía Edesur con CAMESA, es decir, con el sistema eléctrico de generación. Sí, sí, el mes pasado. Entonces, creo que acá, digamos, la gran cuestión es si se va a un rescate de usuarios, de los propios trabajadores del sistema eléctrico, o si estamos en una maniobra civilina para rescatar a los privatizadores de la distribución eléctrica. Marcelo, gracias, un abrazo. Un abrazo, dale, chao. Maniobra civilina, estas cosas solo pasan cuando entrevistas a un tipo oculto, como Marcelo Ramal.